Reventarse siempre nuestras tocadas ¡Vamos! ¡Esto es opositor, carajo! ¡Quiero verlos que se maten al culo! ¡Están listos! ¡Están listos! ¡Fuego! ¡No! ¡Cont LGBT! ¡Viva la felicidad! ¡No! ¡Oh, no! ¡Sería mezclar la flor deigo! ¡Está bien, Dios mío! ¡No lo quiero! ¡Vpleto, no! ¡Vdetan! ¡Vdetan! ¡Vortan! ¡Nada! ¡Nada! ¡No! 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 ¡No es este! ¡No lo hay que ir a fin de esta foca! ¡Kom está en el mate! ¡A que se puede! ¡No! 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 ¡Gracias! 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 El pueblo más del carajo